¡Suscríbete al canal! En la esplanada del Monumento a la Revolución, cuando mi amigo al que conocí a los 12 años terminando la primaria, Luis Donaldo Colosio Murrieta, pronunciaba el discurso que le resultó mortal. Déjenme revelarles que en la campaña de Donaldo Colosio, cuando desde diciembre le comenzaron a exigir que renunciara a su candidatura, él no se dejó, él tuvo sus estimes y derechos muy fuertes con el entonces señor presidente Carlos Salinas. De Gortari porque le pedía por adelantado que fuera retirando a sus familiares del país para no verse en la obligación de tener que proceder contra algunos de ellos por estar apadrinando capos de las drogas. Por la información que ya tenía de parte de la DEA y que le había dado mi amigo Lalo Valle, desde la PGR que fue habilitado por el doctor Carpizo para investigar el paradero de Juan García Ábrego, que resultó estar en Acapulco pero aquí le dio miedo, se nos fue a Monterrey y allá lo pescó la DEA. Lo extraditaron vía PASTRAC, solo 6 horas estuvo en el distrito federal, en las instalaciones de la CIEGO, ahí en la Plaza de la República. En fin, Donaldo Colosio Rieta estaba furioso porque todos los discursos que un equipo de 5 o 6 periodistas, amigos bien, le ayudábamos a escribir con el tema que nos marcaba, tenían que ser enviados a la celosa revisión y censura previa del coordinador de campaña que le plantó Salinas, o sea, de Ernesto Zedillo Concedión, que no era él el que revisaba el contenido en los discursos, sino él se los llevaba al vicepresidente virtual, Josef Marín Córdoba Montoya, el alter ego de Carlos Salinas que hacía y deshacía con todo el gabinete. En fin, era un engurro porque Colosio nos marcaba los temas, nos daba los conceptos principales, nosotros arrastrábamos el lápiz, desarrollábamos el concepto y había que mandarle a Don Ernesto Zedillo el proyecto, el anteproyecto, el borrador del discurso que iba a decir Colosio dentro de dos o tres días en su campaña. Colosio de Zedillo nos regresaba el borrador, el manuscrito del discurso que iba a decir Colosio dos días después, con partes tachonadas, porque era a la opinión de Córdoba Montoya, qué sí podía y qué no podía decir el candidato Luis Donaldo Colosio. Resulta que, perdóname la expresión, a Colosio ya no tenían hasta la madre, y como buen sonorense, bravo que era el señor, llegó el momento que se meditó mucho el día anterior, la noche anterior del 5 de marzo, que dijo ya estoy hasta el gorro, me vale madre, el pueblo merece que yo escuchar lo que yo le quiero decir, no lo que quieran dejarme decirle. Y entonces se arrancó con ese enorme discurso del 6 de marzo de 1994, en que virtualmente se nos puso la soga al cuello. Después de ese 6 de marzo, en que muchas gentes y caras largas se pusieron de todos los periodistas, pues él ya había sentenciado, firmado su sentencia de muerte. Para el 19 de marzo de 1994, en las oficinas de Josef María Córdova Montoya, le celebraban yo la bola de barberos y gatos del gabinete, el día de los Pepes, San José, 19 de marzo. Ese día, curiosamente, Cedillo le pidió permiso a Córdoba Montoya de acompañar al candidato Colosio a su gira por Tijuana y por Mexicali, la considerada patria chica de Cedillo. Ahí, curiosamente, Josef Córdova Montoya le prohibió al coordinador de la campaña, Ernesto Cedillo, con Cedrion, que acompañara a Colosio al estado de Baja California, porque le dijo, ya lo traen en la mira, ni te le acerques porque corres peligro, tú no vas allá. Señor, pero es que Mexicali es mi tierra y quiere el candidato, tú no vas. Y se acabó y cállate, y cállate, porque ni se le pare junto porque vas a correr peligro. Imagínense ustedes, eso sucede el 19 de marzo, en la afina de Córdoba Montoya. Nos vamos a la gira, primero a Sinaloa, estábamos en Culiacán. Cuando el 23 de marzo saca, hubo que sacarle la regadera a Colosio porque le llamaba de urgencia a Córdoba Montoya para darle la última advertencia que le dijo, o te aplacas y le paras y renuncias a tu campaña o atente a las consecuencias. Pues Colosio en uno de esos arranques de Sonorese le dice, chinga tu madre y me atengo a las consecuencias. Ahí va a dar todo el séquito, el séquito, el séquito, me choca la palabra, pero era un séquito también, los ayudantes, los ayuntantes, los escritores. Ahí vamos a dar a Tijuana. Ya estábamos advertidos por la DEA, desde el 4 de enero de 1994, de que estaban planeando un atentado contra Colosio. Agentes, trabajadores de maquiladoras de Tijuana y de Mexicali, contratadas por unos locos que traían unos partidos del caballero azteca y cosas así. Estábamos advertidos que iba a haber un atentado contra Colosio. Incluso en la bitácora de trabajo de la gira, yo conservé y la publiqué en un libro, la bitácora de puño y letra de Colosio, que era surdo, con su tinta Schiffer dorada, con tinta sepia que siempre utilizaba. Está en su puño y letra que nos dice, cuidado en Mexicali. Le tenía él mucho miedo al evento en la Universidad de Baja California en Mexicali. Pues va resultando que se nos adelantan estos changos. Nosotros teníamos el atentado para el día 24 de marzo, pero resulta que se nos adelantaron el 23 de marzo en Tijuana y ni con los Tucanes ni con el Grupo Omega, más de 300 gentes custodiando y cuidando la seguridad de Colosio, nos meten un equipo de dobles, 4 o 5 dobles, muy parecidos entre sí, y actúan, actúan en lo que atrapa Fernando La Sota Rodallega, estacleando al que le disparó a Colosio, nos hacen la catapixia, lo cambian, cambian al agente de gobernación Jorge Antonio Sáenz Ortega, por Mario Aburto Martínez, contratado en especial y desde antes por agentes de la Oficina de Córdoba, para hacerse pasar por la gente que le disparó a Colosio el 23 de marzo en Lomas Taurinas Tijuana y aguantar, porque le dejaron la nota a su papá en el barrio Logan de San Diego, a la mamá y a él. En fin, lo que nos está pasando, tal vez, tal vez, no lo aseguro, con el doble del Chapo Guzmán, que a nadie convenció que sea el Chapo el que está, a nadie de los periodistas que conocimos en persona al Chapo, hace tiempo nos han dejado hablar con él. Nada más nos pasaron así, le refirieron bajando del avión a un individuo muy parecido a Joaquín Archibaldi Guzmán Loera, pero lo que pasa es que los mexicanos ya no le podemos creer, a todos los gobiernos, al federal, a los estatales y municipales, ya no podemos creer ni la fecha ni la hora. Qué lástima, qué dolor, si mi amigo Colosio siguiera vivo ahorita, viendo las condiciones en que está el país, ya ha entrado en una revolución que no le quieren llamar así, yo creo que se moriría del puro verdiche, ahorita Luis Ronaldo otra vez. Qué lástima que ese México, por el que él tanto quiso, por el que habló y dijo ese discurso hace 20 años diciendo que veía a un México con hambre y sed de justicia, siga estando no igual. Creo, muy a mi dolor, que estamos peor. Pero en fin, no nos anda quedando más que comendarnos al señor. De nuevo, hay que darle un voto de confianza al gobierno establecido. Hay que pararle el tren al disfraz de grupos de autodefensa que está patrocinando una narcoinsurgencia. Vamos a decirle las cosas por su nombre y como son. Ese mechocanazo, ese guerrero que ya estamos ardiendo también, ese oaxacazo y ese Chiapas de nuevo, son el inicio de la revolución del siglo XXI en este México que tanto queremos y amamos. ¿Qué tenemos que hacer todos? Pues ante todo, conservar la calma, conservarnos dentro del respeto a lo que marcan las leyes y la Constitución. Si cada quien nos vamos a organizar en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, para armarnos e ir a darles en la madre a los delincuentes que ya nos traen asoleados, porque las autoridades y las corporaciones policíacas le tuvieron miedo o se vendieron o se coludieron, este país se va a convertir en un desastre. Señores, orden y nos amanecemos. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por su atención y pues espero que haya una próxima, y mientras, pues viva Luis Donaldo Colosio. Gracias por ver el video.